Bienvenidos una vez más a la Ponticuado, amigos. Ya saben que estoy armando a Pontaurus. Es una PC gaming de alto rendimiento, me llegó un WhatsApp, y bueno, de alto desempeño, tipo Workstation. Y ya tenemos el procesador, ya hablamos del procesador, es un Intel de duodécima generación i9-12900K. Ahí está el video, y otro WhatsApp. Y también tenemos ya la Motherboard, que es una MSI Z690. También ahí está el video con las especificaciones, etc. Y ahora vamos a hablar de la memoria RAM, que es Kingston de la línea Fury, que es de alto desempeño, de alto rendimiento. Y de la M.2, de la NVMe, Non-Volatile Memory Express. Eso es lo que significa. Ahorita vamos a platicar también acerca de esta memoria de almacenamiento, unidad de almacenamiento de estado sólido, por supuesto. Que es muy, 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 muy rápida. Y obviamente la RAM, que son 32 GB en RAM. Así es, exactamente. Bueno, pues eso, vamos a platicar un poco de ellas, y vamos a ver cómo se ponen en la Motherboard. Entonces vamos paso a paso, pian pianito, porque pues armar una máquina así de jalón, es un billetón, ¿no? Entonces, pues poco a poco, pero ahí la llevamos, ahí la llevamos. Así que, vamos a conocerla. Bueno, ahora es turno de platicar de estas maravillas tecnológicas que tenemos aquí. Un par de memorias RAM de Kingston y una unidad de estado sólido NVMe M.2, que combinan perfectamente con la Motherboard que ya habíamos hablado en otro video, la Z690 Carbon de MSI, que si vieron el video anterior, ya conocen sus características y los componentes que son compatibles. Y también tenemos el procesador, que por supuesto ya tenemos un video en el canal, para que le den una revisada. Un CPU de Intel Core i9 desbloqueado de duodécima generación modelo 12900K, que también es de alto desempeño, muy lindo y poderoso. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en la RAM y en el almacenamiento. Estas memorias RAM son de la línea Fury, la línea de alto desempeño de Kingston, que sin duda son de las mejores que podrías conseguir actualmente. Son dos módulos de 16 GB cada uno, es decir, 32 GB DDR5 a 4800 MHz. Es importante mencionar que la Motherboard debe ser compatible con DDR5. De este lado tenemos la unidad de estado sólido modelo KC3000, compatible con puertos PCI Express 4.0, puertos que evidentemente tiene esta Motherboard. A este tipo de unidades se les llama NVMe o Non Volatile Memory Express, lo que es lo mismo memoria express no volátil. El término no volátil significa que aunque no tenga energía la unidad, lo que está almacenado no se borra, contrario a lo volátil, como la memoria RAM, que cuando apagas la compu, por ejemplo, la RAM no almacena nada. Funciona para que se ejecuten los programas que estás utilizando. Entre más memoria RAM, más programas de manera simultánea puedes abrir. Y entre más GB de almacenamiento, pues evidentemente podrás guardar más archivos casi por siempre. Este modelo que tenemos aquí es de 2 TB prácticamente, y la forma y puerto que tienen esta unidad es M.2, la cual les mostraré cómo se conecta en la placa madre. Bueno, es importante que revisen el manual de la Motherboard siempre, sea el modelo que sea, porque luego los puertos cambian un poco y los nombres o los pines en donde van conectados los botones del gabinete, etc., bueno, pues van cambiando. En esta ocasión, el manual nos sirve para saber en dónde se encuentran los puertos en M.2 para conectarle la unidad de almacenamiento, ya que debemos desatornillar una tapita que también funciona como disipador de calor y también el manual nos funciona para saber cómo se conectan correctamente las memorias RAM. ¡Manos a la obra! Abrimos el paquete de esta manera. Ah, y olvidaba decirles que esta memoria es capaz de tener una velocidad de escritura y lectura de 7000 megas por segundo. Es increíble la velocidad con la que vamos a trabajar, tanto en renders de video o hasta el mismo arranque del sistema operativo. Todo será en segundos. La verdad es que está re bonita la condenada. Uf, se antoja muchísimo. Ay, nonita, ve nada más qué sexy es, madre mía. Bueno, ya, 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 ya. Vamos a colocarla, pero antes desaviso que en la caja de la Motherboard viene la herramienta necesaria para destapar el puerto en donde va la unidad. Desatornillamos rápidamente la tapita de esta manera y listo. Ahí es donde debemos conectarla, pero es sumamente importante que este plástico protector que ahí dice Remove, lo quites, porque si pones la memoria encima de eso se va a derretir el plástico y vas a tener muchos problemas. Se lo quitamos y ponemos la unidad de esta manera. Quedará más o menos a 30 grados de esta forma y después la vamos a empujar hacia abajo y asegurarla con este pequeño broche. En otras Motherboards es un tornillo y va cambiando, por eso es importante ver el manual de cada Motherboard y ahora ponemos la tapa nuevamente con tornillos y listo, ya quedó instalar. Ahora la RAM. Aquí nos indica cómo instalarla. Las abrimos así y si nos fijamos bien en la Motherboard nos dice claramente cómo conectarlas. Debemos usar el DIMM A2 y el DIMM B2 si es que solo tenemos dos memorias, como en este caso. Si solo tienes una, la conectas en el DIMM A2. Sí, efectivamente, van intercaladas, dejando un espacio. Obvio, si tienes cuatro, pues las pones las cuatro y ya, no pasa nada. Bajamos los seguritos que tiene de esta manera, nos fijamos que la ranura embone en la muesca, presionamos de un lado y hace clic el seguro, presionamos del otro, también hace clic el otro seguro y así con la segunda memoria y listo, ya quedó. Y así de bonita quedó con su unidad y sus memorias. Por supuesto que si le quieres conectar más almacenamiento puedes tener tres unidades más M.2 o discos duros o unidades de estado sólido tradicionales conectadas por los puertos E-SATA. Ahora no voy a poner el procesador hasta que tenga el sistema de enfriamiento y la tarjeta de video, aunque con este procesador no requiero forzosamente una tarjeta de video. Pero bueno, ahí va, ahí va, pian pianito. Ya sé que están a punto de regañarme porque no tengo la pulsera antiestética. No, antiestática, ¿no? Que le vas a dar un toque, que se va a estropear. Entonces sí, así poquito a poquito para que la vean, es una maravilla, es una cosa bestial, así como lo dice aquí, Beast, puro bestio, puro poder, Beast Mode. Exactamente, bueno, poco a poco la llevo y ya nada más me falta ver qué fuente de poder le metemos, qué tarjeta de video, aunque ya saben que con este procesador, que es de la serie K, podríamos dejar de utilizar una tarjeta de video porque tiene gráficos integrados, pero bueno, siempre es mejor tener una tarjeta de video para tener ese mamporro brutal, ¿no? Por supuesto nos falta el sistema operativo Windows 11 y en una de esas por ahí encuentro, no sé si un disco duro o un solid state drive más tradicional para metérselo ahí, pues más para almacenamiento, respaldos, transferir archivos, lo que sea. Y por supuesto, el gabinete. ¿Qué gabinete le vamos a meter a esta bestia? Pues no lo sabemos, estamos poco a poco viendo, observando, viendo compatibilidades, viendo presupuestos, viendo a ver cuál me gusta más y bueno, pues ya está. Ahora, entonces les dejo las ligas en la descripción de este video con los otros videos que hemos sacado, que es el del procesador y el de Motherboard. Bueno, pues ahí está, es el proyecto de este 2022, esta PC. A ver cuánto me tardó, espero que no sea hasta finales de 2022 que la termine, no, no. Espero que en un par de meses ya la tengamos bien armadita para correr ahí software de video y por supuesto videojuegos, estar ahí echando el COD o lo que sea que tengamos que echarnos ahí, ¿verdad? Pásenlo muy bien, lávense las manos, suscríbanse al canal, denle like. Hasta luego.